¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches a la gente de acá del canal. Y bueno, sí, porque a mí no, ¿no es cierto? Como siempre estamos refiriéndolo a las personas con discapacidad. Y hoy tenemos invitada a Marcela, es una referente de una feria. Pero lo particular de esto es que Marcela tiene una discapacidad visual. Y lo que vamos a hablar hoy es del cupo para las personas con discapacidad a nivel nacional, a nivel provincial. Que hay una ley que no se está cumpliendo, la ley de trabajo para las personas con discapacidad. Y como a Marcela y como a muchas personas con discapacidad, no nos dan la oportunidad más que golpeemos puertas y nos dan la oportunidad para trabajar. Y Marcela fue haciéndose en la vida y haciéndose lugar, 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 lugar. Y hoy tiene organizada una feria. No, Marcela, buenas noches. Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rocky. Bien. Bueno, contanos, Marcela, vos, ¿cómo iniciaste tu vida? Contanos a la gente, bueno, la discapacidad que tenés. Bueno, inicié mi vida laburando. La discapacidad que yo tengo es catarata congénita, nacida de nacimiento, nací ciega. Tengo tres cirugías. Bueno, la semana pasada viajé a Mendoza. Me están haciendo tratamiento para hacerme dos trasplantes más, aparte de los tres que ya tengo. Y bueno, me dijeron que me tengo que armar paciencia, seguir viajando. No aparece donante y bueno. Estoy mirando así porque la luz me hace mal, está muy fuerte. Así que ella me hace mal la luz. No sé cómo se llama la luz. Y bueno, estoy ahí viajando. Pero yo con mi discapacidad visual que tengo, yo veo con un solo ojo, con una sola que es el izquierdo. El derecho lo perdí totalmente. ¿Y qué porcentaje tenés en ese ojo? El 20%. El 20%. Con el 20%, ¿de qué trabajaste, Marcela? Contanos. Uy, ¿de qué trabajé? Sí, contanos. ¿Qué lo hice en la vida? Bueno, pero contanos un poco. Bueno, trabajé toda la vida, estuve trabajando en Bariloche, estuve trabajando en los planes sociales cuando era jefe y jefe de hogar, que se ganaba 120% por mes. Sí. Ay, muchas gracias. Un poquito de fuego. Muchas gracias. Después, bueno, de empleada doméstica, mucama, todo por los planes. Estuve en mi casa, me la quemaron en Bariloche, me tuve que venir para acá. Así que acá en Vierma llegué el 2004, del 2004 que estoy acá. Del 2004. ¿Y cuáles fueron tus otros trabajos? Acá estuve trabajando en Villalonga. Sí. Estuve trabajando en la Cebolla. ¿En la Cebolla? Sí, tuve tres años en la Cebolla. Bueno, después me jodí la columna con el tema de la Cebolla, así que no pude hacer más de trabajo. Arquilando siempre, arquilando siempre, bueno, y siempre trabajando. Trabajando. ¿Golpeaste puertas en el gobierno, en el municipio? ¿Has golpeado puertas para conseguir un trabajo de telefonista, recesionista, alguna capacitación? Sí, 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 he ido. Incluso cuando fueron los cupos, que hubieron cupos, yo fui a pedir trabajo y, bueno, me dijeron que yo no podía entrar porque yo tenía una pensión y al entrar ahí me iban a sacar mi pensión. Y, bueno, no quise insistir porque es el único sustento que me está entrando. Pongamos que la pensión no contributiva hoy equivale a 75.000 pesos, ¿no? No, yo no llego a eso. ¿No llegás a eso? No, no, lo mío ahora, lo que estoy cobrando más o menos son 80.000 pesos. Claro, 80.000 pesos, pero con el bono, por ahí, con el bono que dio el gobierno... Con el bono llego yo. Ah, con el bono. Con el bono llego yo. Bueno, sí. Así que imagínense que... No, no, el saldo mío es muy bajo. Es muy baja la pensión no contributiva. Sí. Y, bueno, entonces eso es lo que conlleva a que nosotros tengamos que buscar laburo, que buscar y rebuscarnos de muchas cosas. Marcela, ¿también tiene un comedor para personas de bajos recursos también, no? ¿Hiciste un comedor? Sí, sí, tengo un comedor. El comedor mío hace más de cinco años que lo tengo. Bueno, a veces lo hago, a veces no, porque no tengo para comprar la materia prima, porque todo sale de mi bolsillo. Yo voy a la feria, plata, ¿qué hago? Compro verduras, compro la carne, papa, cebolla. O sea, compro todo, compro todo, no tengo ayuda del gobierno, nada. Incluso un día fue la señora Cristina, me quiso clasificar al comedor. Nunca pedí ayuda a la municipalidad tampoco, porque yo sé que no me van a ayudar. Pero siempre, siempre de mi bolsillo, siempre con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y con la plata de la feria, la feria va a ser un año, ahora el 14 de febrero va a ser la feria. ¿Cómo lo organizaste eso? ¿Cómo lo organizaste? ¿La feria? Sí. La feria fui juntando firmas, me animé un día, la armé, me animé, me animé. Y bueno, después empecé a juntar firmas, las llevé a la municipalidad, las llevé a Obras Públicas. Ahí hablé con el inspector, no me voy a acordar el nombre ahora. Un funcionario. Sí, un funcionario. Después fui a ver a Parques y Cosos, ahí donde estoy yo, que no me acuerdo también. Bueno, fui y hablé con los dos. Bueno, fue el otro funcionario, me dio un día de feria y me sacó otro día. Entonces yo ahora quiero empezar dos días de feria. Voy a ir de vuelta a hablar porque no los alcanza un día de feria. ¿Cuántas familias trabajan en esa feria? ¿Cuántas familias? Uy, si me pongo vecino, no llego. Pero más o menos, más o menos. Y más o menos cuando están... ¿30, 40, 50, 60, 60, 100 familias? Sí, más o menos. De a poco se van sumando. ¿Sumando? Sí, 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 sí. De a poco se van sumando. Bueno, estos días feos somos poco, pero cuando están los días lindos, se llena eso. Y bueno... Te me dieron un permiso ahí para estar. Para estar ahí en la bicicenda del Barrio Guido. Sí, pero tenemos que cuidar el tema de la limpieza, todo. Yo llevo tarros, pongo tarros con bolsas de recibo, todo. Pero hay gente que no me ayuda a cuidar la limpieza. Cada vez que yo llego me toca limpiar todo el previo. Hay un contenedor grande, como una casa. Dejan toda amontonada la basura ahí. A mí me toca embolsarla, entregar el previo limpio. Y creo que eso no me correspondería a mí. Pero bueno, viste, la gente no cuida. Y bueno, de ahí yo voy trabajando, de ahí voy sacando para el comedor. Yo lo hago una vez a la semana, todos los martes, cuando puedo. Y si no, yo los días del martes no puedo. Voy a la feria, compro la materia privada y lo hago un jueves. Y así sucesivamente. Y por ejemplo, hoy me tocaba el comedor. Hoy no lo hice porque no tenía cómo hacer el comedor. No tenía ni para comprar la carne. Hay dos comercios, que no voy a dar el nombre, son dos comercios, que son los únicos que por ahí me pueden, me ayudan. Me ayudan cuando pueden también. No todos siempre, pero cuando pueden me ayudan. Pero todo lo hago yo, no tengo ayuda de nadie. Todo esfuerzo propio. Pero me gusta lo que hago. Me gusta. Luché por la feria también, luché mucho. Y me gusta. Me gusta porque me gusta ayudar a la gente. Me gusta darle... Porque es una fuente de laburo más. Es una fuente más de laburo porque hay muchas familias que no tienen... familias numerosas, con chicos, no les alcanza para comprar un paquete de azúcar, no les alcanza para un paquete de leche. Vienen a la feria, se visten, compran leche, compran calzados, verduras. Y bueno, ahí ellos se llevan su comida. Yo hago canasta. Yo pido a todos los feriantes que van, les pido un alimento no perecedero. Se hace canasta, a veces hasta cinco, seis, a veces tres. Pero se sortean tres los feriantes, no al público. Entonces el que no vende, se lleva su canastita a su casa. Y tiene, ahí va leche, fideos, huevos, va de todo. Es una manera también de colaborar con la gente de la feria también, ¿no? Claro. Y qué loco, ¿no? Lo que hace la necesidad, y por más que tengamos una discapacidad, cómo vamos y lo enfrentamos a cualquier tipo de adversidad, ¿no? Y las puertas que golpeamos, por más que se lo cierren, nosotros tratamos de abrir lugares y abrir unos caminos para poder salir adelante, ¿no? Qué loco es esto, ¿no? Pese a que la sociedad también es muy discriminatoria. A mí, yo te lo digo porque a mí la sociedad me ha discriminado mucho, y me sigue discriminando mucho. Porque a veces creen que porque uno tiene una discapacidad, no es capaz de hacer algo. Yo tengo una discapacidad visual, pero me siento capaz de hacer lo que estoy haciendo. Porque tengo fuerza y tengo ganas de hacerlo. Por eso te trajimos, por eso te invitamos. Así que, compañeros, si ustedes quieren hacer alguna pregunta a Marcela. No, simplemente pedirle disculpas a Marcela porque, bueno, bajamos un poco la luz, no sabíamos que te iba a hacer mal, así que te pedimos disculpas porque también a nosotros, lo sé, nos cuesta mucho esta circunstancia que, me imagino, te debe pasar en muchos lugares, ¿no? Marcela, y como te pasa a vos, le pasa a Roque. Bueno, y vamos aprendiendo también en este camino, ¿no? Respecto de las limitaciones o lo que tenemos que pensar, ¿no? Yo siempre me acuerdo de algo que nos decía Roque respecto de subir los autos a la vereda, que es algo que se hace de forma inconsciente, pero se generan obstáculos, ¿no? Para las personas no videntes. Así que, bueno, Marcela, decirte eso solamente. Sí, me pasa en varios lados. Me pasa en muchos lados que a veces cuando hay luz fuerte, yo lamentablemente no puedo mirar porque me hace mal a la vista. Y respecto a los autos, como vos decís, yo no sé si a la gente le cuesta entender o es inconsciente en la misma sociedad o la misma sociedad que tenemos, no entiende que hay gente con discapacidad. Por ejemplo, ponen los autos en doble fila, las motos en la vereda. Por ejemplo, yo que tengo discapacidad visual. A mí se me complica cuando está la vereda llena de motos. Y cuando ponen los autos en doble fila, también se me complica un montón para cruzar la calle. Pero la gente te ve, la sociedad te ve, pero nadie, capaz que yo estoy 15, 20 minutos tratando de cruzar una calle. Pero no, la gente te pasa al lado tuyo, no te dice, señora, necesito esto, o señor, se siente mal, señor, necesito... No, la gente no te ayuda. La gente es muy incomprensiva. Una parte de la sociedad creo que es así, y otra parte creo que, yo creo que ayuda bastante. Y vos sos también de esa parte que ayudas muchísimo. Entonces creo que somos parte de la sociedad que tratamos de ayudar a muchas personas. Y hoy con esto estamos demostrando que estamos ayudando, abriendo un poquito más, llegando a distintos hogares para que la gente entienda que las personas, más allá de las limitaciones que nosotros tengamos, porque yo siento que es una limitación, son más personas. Entonces eso es lo importante y es lo más rico de esto. Que hoy podemos hablar de algo que quieras decir, que quieras terminar. Es que tenemos que, como sociedad, tenemos que aprender nosotros a ayudarlos uno a otro. Por ejemplo, yo tengo una discapacidad, yo te tengo que enseñar a vos cómo es una persona con discapacidad, cuáles son los límites de la persona con discapacidad. Y una persona normal que ve bien, que puede caminar, que tiene su... Decirlo y enseñarlo a nosotros también. Porque nosotros con discapacidad tampoco somos unas personas perfectas, también tenemos nuestros errores, pero también aprendemos. Nosotros aprendemos. Ustedes, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Sin ir más lejos, los compañeros, como te decían, ellos están aprendiendo conmigo. Yo llevo muchos años acá, pero bueno, ellos están aprendiendo día a día, también cómo relacionarse conmigo. Yo hacía radio y ahora estoy en la tele. También es algo nuevo para ellos y para mí también. Así que es algo nuevo para todos. Bueno, ahí ya tenés un ejemplo, ¿viste? Ahí tenés un ejemplo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo juntos y gracias, bueno, que los compañeros acá somos todos iguales. Y eso es lo bueno también, es el lugar de trabajo donde estoy. Así que eso es lo bueno y lo importante que tenemos. Así que bueno, Marce, te agradecemos un montón. Bueno, yo quería invitar a la gente que se sumen a la feria. Estamos los miércoles de 9 a 18 horas. Y los viernes se va a empezar, la semana que viene, se va a empezar miércoles y viernes de 9 a 18 horas. Así que están invitados. Hay fruta, verdura, bueno, de todo. Así que están totalmente invitados. Y bueno, el que me quiera colaborar con mi comedor se lo voy a agradecer. Bueno, como dice Marce, el que quiera colaborar con su comedor. Y esta feria, como dijo, miércoles y viernes de 9 a 18 horas en la bicicenda del barrio Guido. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí pueden llevar su puestito y vender lo que quieran. Así que bueno, y con respeto y con educación y ayudando un poquito entre todos. Gracias chicos, compañeros. Le agradezco un montón. Gracias Marcela por haber venido y brindarnos tu testimonio. Por favor. Lo que nos contaste. Bueno, muchísimas gracias Marcela, muchísimas gracias Roque y súper necesario este espacio, ¿no? Que puede ayudar y acompañar a muchas personas que están del otro lado, tal vez en la misma situación, en un contexto que no se animan, no saben y ante estas dificultades, bueno, es muy importante poder escuchar el testimonio y las vivencias de quienes han pasado por esto, quienes están pasando, bueno, de cómo enfrentarlo y cómo poder abrirse camino, ¿no? Como lo hizo Marcela. Así que muchísimas gracias. Bueno, hacemos un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.